... Fueron gestiones que empezaron por el municipio, uno de los primeros pasos de la aprobación de esta ordenanza para poder pedir la financiación, o sea el endeudamiento del municipio a través del Promud y de 1.666.000 y un poquito más, que es para la realización de 5 cuadras de nuestra localidad con una tasa de interés que actualmente está en el 12,8% aproximadamente, con una devolución de 72 meses. Este dinero que va a poder recibir el municipio a través de la aprobación de esta ordenanza va a servir para, como dije recién, la elaboración y la construcción de 5 calles de pavimento y va a venir acompañada de otras ordenanzas que también las tenemos que aprobar desde el consejo para que el beneficio que tenga el vecino de que van a ser realizadas estas cuadras no estén financiadas por la ordenanza que está en vigente hoy en día, sino tratar de financiarlo con la tasa de interés que da el Promud y al municipio. ¿Por qué no nombra las calles que se van a pavimentar? Sí, las calles que se van a pavimentar, nosotros estuvimos también trabajándolo el lunes pasado en comisión, o sea, ya le habíamos adelantado a los concejales de este proyecto y del Promud y por eso hoy también salió el tratamiento sobre tabla, ya lo habíamos hablado, habíamos mostrado el proyecto en el cual el intendente creo que también ya lo dio a conocer públicamente. Las calles van a ser Moreno, entre Paseo Perón, todo hasta Belville. La calle Belville, entre Floresta y Martínez. Y la calle Santa Fe, entre Delfo Cabrera y Belville. Cierra todo un circuito que quedaban calles pendientes para pavimentación, es una zona donde es muy transitada por el hospital, por el hogar de ancianos, por el colegio de la escuela 600, o sea que es un progreso y un avance muy importante para nuestra localidad y esto ayuda también al vecino a poder encarar esta obra en estos momentos tan complejos que vivimos económicamente. Igual ustedes han convocado al Secretario de Finanza y al Secretario de Obras Públicas para que tomen contacto con los concejales, ¿cuáles serían los motivos? Nosotros, o sea, como le repito, el lunes pasado habíamos tratado este tema en comisión porque lo habíamos adelantado a los concejales para acelerar los procesos por el tema de los procesos inflacionarios que vivimos en el país y que esto no se vaya a largo. Hemos solicitado la presencia de los dos secretarios para que nos sigan, le sigan explicando a los concejales las próximas ordenanzas que tienen que ir acompañadas a esta para poder desarrollar la obra y poder brindarle al vecino esa financiación porque nosotros actualmente tenemos una ordenanza de pavimentación en la cual tiene otro tipo de financiación, entonces va a ir acompañado de una modificatoria de esa ordenanza y una ordenanza particular para estas cinco cuadras que son referidas gracias al Promudio.